Algunos saben este dato, otros no, pero por si no lo saben, Peter Parker tuvo su propia empresa. Esta empresa estuvo mucho tiempo en el universo Marvel, convirtiéndose en algo así como en la industria Stark. Pero como algunos saben, el que fundó la empresa no fue Peter, sino Otto Octavius. Cuando estuvo en el cuerpo de Peter Parker como superior Spider-Man, él fue el que terminó su carrera y empezó el proyecto de una empresa. Cuando Otto era superior Octopus, llegó a reclamar de la empresa a Peter Parker, diciendo que él la había fundado y no él. Al final se desata una pelea por ver quién va a dominar la empresa. Pero bueno, no sirve de nada, no duró mucho esta empresa porque Peter Parker la termina destruyendo para que Octavius no se podere de su empresa.